Buenos días a la prensa, agradecerle la presencia para poder informar sobre el balance del carnaval, lo importante de esto que era una de las propuestas de campaña hacer el carnaval, realizar el balance, que por primera vez se va a hacer un balance de lo que es la fiesta del carnaval, arrojar los números reales, tenemos a mi derecha al secretario de gobierno que va a dar el informe y al contador por cualquier pregunta para dar las explicaciones respectivas. Quiero agradecerle también, ya que tengo la oportunidad, a toda la gente que colaboró para hacer el carnaval, que en tan pocos días se logró hacerlo, a toda mucha gente que colaboró de honor, a la gente que participó, los bailarines, los sponsors, los empresarios que aportaron con su granito arena, con su propaganda, su publicidad, de todo, desde el más grande al más pequeño. Bueno, no voy a ser extenso, quiero que venimos para presentar los números, entonces, bueno, nuevamente agradecerle la presencia de ustedes y le voy a dar la palabra al secretario de gobierno, Javier Defaut, que va a resumir ahí lo que es el balance de la fiesta del carnaval. Buen día a todos, bueno, en primer lugar agradecer a todos quienes formaron parte de lo que fue en la fiesta del carnaval, tener disculpas a las distintas empresas o comercios que a lo mejor siempre apoyaban el carnaval y bueno, y este año por un tema de tiempo y de urgencia no lo hemos podido visitar y nos han quedado algunos responsables fuera. En segundo lugar, armar hoy el número del carnaval es complejo, presentar el balance del carnaval es complejo. Cuando comenzamos o cuando tomamos la decisión de realizar el carnaval nos encontramos con que no teníamos nada, fuimos a la oficina del carnaval, las cajas de años anteriores estaban las cajas sin ninguna clase de comprobante, ni de nada, ni siquiera una planilla de cajas para saber si, bueno, a ver, qué gastos tenemos, cuáles son los ingresos, los regresos del carnaval. Bueno, fue una decisión, tuvimos el apoyo tanto de la gente que colaboró para llevar adelante como también de toda la población que participó y se sumó al carnaval. Hoy traemos un balance del carnaval que está certificado por el Consejo de Ciencias Económicas, tenemos un detalle de ingreso y egreso y un detalle rubro por rubro. Les menciono, así muy rápido, la recaudación de la primera noche de las dos noches que fueron domingo y martes, fueron por 452.192,50. La recaudación de la segunda noche de carnaval que fue el 13 de febrero, 522.290 pesos. La recaudación del 20, la tercera noche de diciembre de carnaval, fueron 596.157,50. Hemos recibido también un ATP del Gobierno de la Provincia de Córdoba por 80.000 pesos y la venta de sillas y entradas anticipadas, tenemos un total de 109.090 con 0,3. Ingreso de publicidad cobrada por 90.700 y tenemos publicidad a cobrar 119.000 pesos. Vale aclarar que dentro de las publicidades a cobrar incluimos en las publicidades que vamos cobrando en cuotas mensuales. Cuando se cubre el monto total lo pasamos a publicidades cobradas. En cuanto a los egresos tenemos de personal 361.949,74. Egresos de las bandas 520.000 pesos. Publicidad los gastos son 112.918,52. Insumos y reparaciones del corosódromo 170.979,41. Gastos varios 19.130,06. Imprenta, papelería y descartables 84.264,87. Nieve loca 56.612 pesos. Comidas y bebidas 218.622,95. Seguridad 33.490 pesos. Luces 15.000 pesos. Adicapif 60.000 pesos. 4.800 pesos de seguros. Hotelería y restaurante de las bandas 64.501 pesos. Baños químicos 10.800, combustibles 630 pesos con 0.03. Gastos de comparsa 49.521,98. Sonido 25.000 pesos y conducción 8.500 pesos. La suma de ingresos es de 1.939.010,03. La suma de gastos pagos es 1.816.720,56. Nos quedan algunos gastos pequeños por pagar, gastos varios, 1.298,80. Imprenta, papelería y descartables 10.504,72. Nos quedan 2.600 pesos de publicidad y 70.000 pesos de sonido. O sea que tenemos 84.403,52. El total de ingresos es 1.901.124,08. O sea que el carnaval arrojó una ganancia de 37.884,95. Cabe aclarar que cuando proyectamos la fiesta de carnaval lo proyectamos pensando en una pérdida de un millón de pesos. Hoy podemos decir que salimos hechos, digamos, no tuvimos pérdida y esto es gracias al valioso aporte de todos. Otra cosa que quiero mencionar es cuando comenzamos con la fiesta de carnaval nos encontramos con una deuda importante con Sadaic y con Adi Capif. La deuda total, deuda anterior a este año son 430.000 pesos de Sadaic y 270.000 pesos de Adi Capif. Dialogando con la gente llegamos a acuerdo, mostramos voluntad de pago en lo que fue el primer arreglo con la gente de Adi Capif. Hicimos el pago como corresponde y a partir de ahí nos sentamos a negociar. Y bueno, el lunes está llegando al consejo, al convenio, al consejo del liderante, está llegando el convenio con la gente de Adi Capif por la deuda y con la gente de Sadaic también en el arreglo de la deuda total. Simplemente, bueno, esos son los números que arrojó la fiesta de carnaval. Y bueno, podemos ser muy agradecidos y satisfechos por el resultado. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿La deuda con Adi Capif y con Sadaic había un juicio en marcha? Sí, una parte de la deuda había pasado judiciales. Bueno, te vuelvo a repetir, un buen diálogo con la gente y mostrando voluntad de pago. Nos han hecho un plan de pago. Es un convenio que está llegando el día lunes al honorable consejo del liderante. Y bueno, a partir de ahí firmar el convenio es el acuerdo. ¿El convenio es con una parte? El convenio es la parte judicial y la parte de deuda con Adi Capif. Son las dos partes. Y Sadaic tenemos ya también hecho el acuerdo. También pasa el día lunes por consejo del liderante. Y en la semana firmamos también el convenio de pago. ¿Desde cuándo es el impago que se incurrió? Tenemos impagos desde, bueno, 2014-2015 y algunos eventos anteriores, 2007-2008. Bueno, acá les muestro por ahí para que los medios televisivos vean el informe presentado en el Consejo de Ciencias Económicas, certificando el balance del carnaval. que esto, perdón, que esta certificación es el que tiene una empresa que presenta balance y conoce de esto porque todos los años tiene que presentar el balance y certificarlo. Bueno, es lo que hemos hecho. Acá se lo mostramos. Está certificado. Bueno, era simplemente esa acotación de decir, bueno, el que tiene empresa y presenta balance se certifica con los respectivos contadores, ¿no? Bueno, si no hay ninguna consulta, simplemente era dar conocimiento público del balance que arrojó a la fiesta de carnaval y agradecerle a todos por la presidencia. Gracias. Gracias.